Hola soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video con los mejores momentos del día número 8 de competencia han comenzado los ensayos para la preliminar competencia en traje típico y final así nos damos cuenta como será el escenario de esta edición y que parece una fusión entre el año 2018 y 2014 también logramos ver los bailes y como serán las clasificaciones esta noche tendremos la gala benéfica sin muy pendientes de los videos recuerda comentar cuáles son tus favoritas de este día, comencemos ha comenzado el momento de ensayos y unas chicas escogen su mejor atuendo para ir otras se ven más cómodas estamos a 8 días de la final y 5 de la competencia en traje típico ¡Suscríbete! muchos han preguntado por el escenario final pero aún no está terminado hay un gran avance y según el modelo tendremos escaleras y una larga pasarela para que las chicas se luzcan y brillen ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. También es momento para que ellas compartan y veamos quién destaca en la puesta en escena. ¡Suscríbete al canal! Recuerda comentar sobre tu favorita y estamos a pocos días de la gran final. ¿Quién será Miss Universo 2023? ¡Suscríbete al canal!